¿Qué es la conferencia de exoterismo y exoterismo? La práctica guiada del día de hoy se denomina ¿Cómo desligarse del pseudoesoterismo? Bueno, vamos a arreglar acá el nombre que creo que quedó mal, desligarse. Esta práctica guiada pues es supremamente importante porque de alguna u otra forma todos estamos ligados con conceptos de escuelas pseudoesotéricas y eso nos está generando un estancamiento en nuestro trabajo interior, ¿cierto? Entonces vamos a, a través de la práctica del día de hoy, pues lo que vamos a hacer es que vamos a aprender y vamos a experimentar cómo podemos romper con esos ligues, cómo podemos romper con esos conceptos, esas ideas fijas que tenemos ya arraigadas. Entonces, pues gracias a que a lo largo de nuestra vida hemos estado en diferentes lugares, en diferentes escuelas, hemos recibido diferentes tipos de conocimientos que en este momento se representan como conceptos en nuestra mente que de alguna u otra forma no nos dejan avanzar, no nos dejan lograr un desdoblamiento hasta el consciente, no nos dejan eliminar nuestros defectos, no nos dejan meditar. Nos damos cuenta que las principales barreras que tenemos en este momento para avanzar no están afuera, no es que alguien nos lo esté impidiendo, no es que no tengamos las herramientas, no, lo que pasa es que en nuestro interior hay una cantidad de conceptos, hay una cantidad de ideas fijas, hay una cantidad de restricciones internas que no nos quieren dejar comprobar o experimentar este conocimiento, llegar al verdadero esoterismo, que es la práctica y la comprobación. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, vamos a realizar la práctica, si ustedes quieren compartir esta conferencia con otras personas, si ustedes ven que esto le puede servir a otras personas que quieren incursionar en este trabajo interior, pero de alguna u otra forma tienen esos ligues, tienen esos conceptos, entonces pues vale la pena que compartamos esta conferencia, también si ustedes tienen alguna duda sobre este tema, pues no duden en dejar sus comentarios, sus preguntas en la sección de comentarios para poder resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, vamos a ir saludando a las personas que ya están conectadas por acá con nosotros, por acá ya está Miguel Hoyos, un saludo para Miguel, está también Carlos Monsalve, como siempre acompañándonos, está Mabel Zapata, buenas noches también para María Fari Camacho, que se encuentra con nosotros, Margarita Leal, John Guerrero también acompañándonos, Ricardo Rivera, nos dice buenas tardes desde Chihuahua, saludos, bueno, un saludo para Ricardo, para todas las personas que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Yo creo que vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña explicación sobre en qué se va a basar la práctica de hoy y después vamos a hacer nuestra práctica guiada. La idea es que todos participemos de esta práctica guiada, que no pensemos que es algo solo para determinadas personas porque ustedes se van a dar cuenta que todos necesitamos de esta práctica, que todos tenemos ligues, que todos tenemos conceptos, que todos tenemos ideas fijas, sin importar en qué cultura hayamos crecido, en qué lugar vivamos, en qué escuelas hayamos estado, en qué religiones, de alguna u otra forma todos hemos pasado por ahí. Entonces, vale la pena que aprendamos a desligarnos de esas ideas fijas, de esos conceptos y que empecemos realmente a tener un camino más amplio hacia el despertar, hacia la verdadera práctica del conocimiento. Empecemos entonces, recuerden cualquier inquietud, la pueden ir dejando en los comentarios, cómo desligarse del pseudoesoterismo. Esa es la práctica guiada del día de hoy. Espero que ustedes nos hayan acompañado en la conferencia que vimos el día de ayer, la conferencia sobre exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo, porque esa conferencia es primordial para poder entender esta práctica, aunque vamos a hacer un pequeño recuento, pero la idea es que hayamos podido estudiar esa conferencia para poder profundizar más hoy en esta práctica guiada. Vamos a hablar entonces de qué es el pseudoesoterismo, aunque ayer lo vimos, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el pseudoesoterismo. Pseudo significa falso, ¿cierto? Y esoterismo significa conocimiento interior. Entonces, cuando estamos hablando del pseudoesoterismo, estamos hablando del falso conocimiento interior. Este falso conocimiento interior, ¿dónde se encuentra? ¿Cierto? Este falso conocimiento interior se encuentra en nuestro mundo exterior y llega a nosotros a través de la personalidad, ¿cierto? Llega a través de un libro, llega a través de una persona, llega a través de una escuela a la cual nosotros ingresamos. La recibe nuestra personalidad, porque a nuestra personalidad le gusta mucho nutrirse de conceptos intelectuales, de ideas, de creencias. Entonces, nuestra personalidad lo recibe muy bien, ese falso conocimiento. Y muchas veces, ese falso conocimiento, pues, llega con la idea de que es un conocimiento verdadero. O no muchas veces, casi siempre, ¿no? Podríamos llegar a decir que ese falso conocimiento busca mostrarse como un conocimiento puro o como un conocimiento real. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, pues, vamos a encontrar que hay muchísimos, muchísimas, pero muchísimas escuelas, muchísimas religiones, muchísimos lugares en los cuales se habla de la verdad, se habla de lo que es cierto, se habla del camino para llegar a la iluminación. Y vamos a darnos cuenta que también en todos estos lugares se dice lo mismo, acá sí está la verdad, ¿cierto? Acá sí está el verdadero conocimiento, acá sí está la verdadera salvación. El resto de religiones o creencias que hayan o escuelas están mal, están equivocados. Esta sí es la correcta. Y si ustedes se van, viajan al otro lado del mundo y se van para otro país muy lejano y llegan a otra escuela diferente, pues, allá les van a decir lo mismo, ¿cierto? Pero si se van para otro lado, les van a decir lo mismo. O sea, siempre este conocimiento falso se va a mostrar como un conocimiento verdadero. Y lo cierto es que la mayoría de los seres humanos nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la creencia, estamos acostumbrados a creer en lo que nos digan. De alguna u otra forma nosotros creímos en lo que nos inculcaron nuestros padres o la sociedad que nos rodea, las personas que nos criaron, nuestros profesores. Nos inculcaron una religión, nos inculcaron una creencia, nos inculcaron unos conceptos sobre lo que es la moral. Y nosotros ni siquiera nos detuvimos a decir, oiga, ¿será que eso es cierto o no es cierto? Simplemente venimos desde pequeños con ese concepto de que hay que asumir que todo lo que nos digan es cierto. Esa es la famosa creencia y tenemos una tendencia hacia la creencia. Y por eso, pues, nos queda muy fácil caer en cualquier tipo de conocimiento sin saber si es correcto o no es correcto. Depende el lugar donde hayamos nacido, depende la cultura donde estemos, pues nos van a enseñar algo completamente diferente y nosotros simplemente creemos. Pero puede que a lo largo del camino hayamos cambiado de creencia. Digamos que nuestros padres nos inculcaron una creencia, pero después de pronto cuando crecimos, no sé, conocimos a alguien, a un amigo, alguna pareja que nos dijo, no, mira, acá está mejor, ven, te invito a este lugar, acá es mejor y nos va a hablar mal de lo que ya creemos. Y entonces vamos a cambiar de creencia. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Tampoco hemos comprobado si esa nueva creencia a la que nosotros estamos es la verdad, sí, es real. Simplemente creemos. Entonces, por eso encontramos que este pseudoesoterismo o este falso conocimiento interior, pues, está en todo nuestro planeta, está por todo lado y es muy fácil caer en él. También podemos llegar a decir que el falso, el pseudoesoterismo o el falso conocimiento interior puede relacionarse con conocimientos que son muy parecidos al conocimiento real o al conocimiento interior, que se parece pero no es, que es falso, ¿cierto? que no es, no es, o no es original. Como cuando uno compra ropa que es una imitación de la ropa de marca o unos zapatos que son una imitación de los zapatos de marca o compra un electrodoméstico que es una imitación del que es original, que de pronto vale más, pero uno compra el que, la copia porque es más económico, ¿sí? Entonces tiene un parecido, ¿cierto? Parece, parece, es más económico pero parece que es el original pero no es. Entonces ahí también encontramos ese pseudoesoterismo haciéndose pasar por un conocimiento real que se parece muchísimo y que nos va a confundir fácilmente pero que no nos va a llevar a nuestro objetivo real que es la autorealización. Nos va a hacer desviar en algún momento del camino, nos va a engañar, ¿sí? Vamos a posiblemente a pasar toda nuestra existencia engañados pensando que estamos en el camino correcto cuando realmente no es así. Entonces ya entendiendo lo que es el falso conocimiento o es el pseudoesoterismo vamos a hablar también de cuáles son las consecuencias de caer en el pseudoesoterismo. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros ¿cómo sabemos qué es lo verdadero y qué no lo es? Pues es cierto, todos tenemos, hemos tenido que creer en algo, ¿cierto? En lo que nos parece o en lo que nos han inculcado o bueno, de cualquier forma hemos creído en algo y aquí nos están diciendo que no hay que creer, ¿cierto? Que tenemos que corroborar si eso realmente es cierto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder corroborar? Pues precisamente acá vamos a tener las herramientas para poder experimentar y corroborar y comprobar si un conocimiento es verdadero o no es verdadero. Esas herramientas siempre las ocultan, siempre están ocultas ante la mayoría de las personas, precisamente porque si se comprueba, pues se descubre, ¿no? Si yo hago una comprobación, pues descubro que un conocimiento es falso, pues ya no voy a seguir ese conocimiento y si ya no sigo ese conocimiento, pues entonces ya voy a dejar de aportar un dinero, una energía y un tiempo a esa escuela y eso no le va a convenir para nada al personaje que maneje esa escuela o a los personajes que manejen en esa escuela. Por lo tanto, pues no nos van a dar las herramientas para que comprobemos porque necesitan es que nosotros sigamos creyendo y que sigamos engañados. Entonces, por eso, nadie nos ha hablado de esto. Posiblemente es la primera vez que ustedes escuchen hablar del pseudoesoterismo o que escuchen hablar de formas de comprobación. De pronto, sí escuchamos hablar mal de otras escuelas, ¿cierto? O de que lo demás está mal, pero nunca nos dicen, bueno, y entonces yo como compruebo, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas para comprobar si esta escuela en la que estoy o este conocimiento que tengo es cierto o no es cierto? Eso sí, no lo van a entregar porque precisamente vamos a poder comprobar y vamos a encontrar la falsedad posiblemente en algunos conocimientos en los que estemos. Entonces, vamos a mirar cuáles son las consecuencias de caer en el pseudoesoterismo. La primera es que se nos va a implantar ideas fijas y ¿qué es una idea fija? Una idea fija es un concepto que queda arraigado en nuestra mente y que nosotros asumimos como cierto. Eso es una idea fija y queda fija porque nosotros ya lo asumimos internamente como verdad y nadie nos va a quitar esa idea de ahí. Entonces, queda arraigada en nuestra mente y nosotros actuamos y vivimos en base a esa idea que tenemos. Una idea fija por ejemplo que se nos pudo haber implantado a través de una escuela o una creencia es que por ejemplo el celibato ¿cierto? El celibato nos acerca a Dios o nos vuelve espirituales. Entonces, si una persona quiere entregarse completamente a Dios o convertirse en un enviado de Dios tiene que ser célibe, tiene que alejarse del sexo opuesto. Eso es un concepto muy arraigado que muchos de nosotros tenemos porque nuestra cultura es muy fuerte y porque muchas creencias lo enseñan y ya lo tenemos arraigado y de alguna otra forma aunque nosotros pensemos que no, que ya no creemos en eso, que eso no es cierto, que de alguna otra forma ese concepto sigue en nuestro interior y ese concepto nos está haciendo daño a nuestra relación de pareja, ese concepto nos está impidiendo practicar la suprasexualidad, ese concepto nos está impidiendo llegar a la castidad y nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta porque ni siquiera aceptamos que lo tenemos. ¿Sí? Hay muchas ideas fijas. ¿Cierto? También vamos a encontrar por ejemplo ideas fijas que nos hacen sentir o nos hacen creer que con creer en algo nosotros estamos salvos. ¿Sí? Esa es otra idea muy fuerte del pseudoesoterismo entonces si yo creo en Dios o yo creo en Jesús o yo creo en Buda o yo creo en Krishna o yo creo en cualquier maestro creo en una estatua creo en una imagen en un personaje histórico en lo que yo piense que es Dios entonces si creo simplemente con mucha fe y creo en ese personaje o en esa estatua o en esa persona ya con eso es suficiente ya con eso me salvé esa es una idea vieja muy arraigada que muchos de nosotros tenemos en nuestro interior y que en base a eso tomamos decisiones otra idea fija que podemos tener es que nosotros pensamos que podemos equivocarnos pero que después nos arrepentimos o nos confesamos y ya listo ya fuimos perdonados y volvemos y cometemos errores pero después nos confesamos y listo ya como que quedamos otra vez bien el que peca y reza empata y entonces después volvemos a equivocarnos de muchas formas pero lo importante es que cuando nos vayamos a morir pues nos cojan confesados cierto que antes de morirnos llegue un padre y nos confiese o una persona nos escuche y podamos confesar todos nuestros pecados para irnos directico para el cielo esa es una idea fija y muchos de nosotros la tenemos en nuestro interior completamente arraigada así creamos que ya no está porque de pronto ya llegamos a otro conocimiento porque ya cambiamos nuestras ideas no esa idea fija está en nuestro interior y seguimos actuando en base a esa idea fija y es por eso que así tengamos las herramientas para dejar de cometer errores ya estamos acostumbrados a perder las pruebas a cometer los errores y bueno igual me perdonan y después me arrepiento y después vuelvo e intento hacer las cosas bien pero si me salen mal no hay problema y por eso tenemos muchas tendencias de pronto a la mediocridad a no hacer un esfuerzo por auto observarnos por pasar las pruebas nos da igual pasar o perder una prueba y eso se da porque tenemos ese concepto esa idea fija en nuestro interior entonces la idea es eso que empecemos a observar esas ideas fijas porque esas terminan siendo las consecuencias del pseudoesoterismo vamos a encontrar otras consecuencias como la dependencia entonces dentro del pseudoesoterismo pues se nos inculca que tenemos que seguir a alguien que tiene que haber un guía exterior si esto es digamos que de forma general lo encontramos prácticamente en todas las escuelas donde siempre tiene que haber alguien que nos guíe ese guía puede ser un sacerdote puede ser un pastor puede ser un instructor puede ser un dirigente cualquiera pero tiene que haber alguien que nos guíe que nos diga que es lo que tenemos que hacer tiene que haber un enviado de Dios entonces nosotros nos volvemos dependientes a esa persona que consideramos la voz de Dios en la tierra cierto pero no nos enseñan que Dios no está afuera que Dios no está en una persona tal vez más dormida que nosotros sino que Dios está dentro de nosotros mismos entonces como no hay esa tendencia desde pequeños de tener una comunicación con nuestro ser que está dentro de nosotros mismos con nuestro propio guía interior entonces siempre va a estar la tendencia a buscar afuera un guía y la tenemos en este momento por eso cuando llegamos al conocimiento escuchamos a un instructor una persona que simplemente está enseñando estas herramientas y ya lo vemos como el guía nos gustan estos temas nos simpatizan pero llegamos a buscar un guía llegamos a buscar una persona que nos diga qué tenemos que hacer entonces uno de pronto mira los mensajes en su whatsapp y alguien le está escribiendo bueno yo necesito que usted me pregunte quién es mi pareja o necesito que me ayude a interpretar ese astral o qué decisión tomo yo en este momento imagínense que me está pasando esto con mi familia o con mi pareja o con mis hijos qué hago entonces las personas tienen una tendencia impresionante a buscar que los demás les digan qué es lo que tienen que hacer a depender de otros y no nos damos cuenta que nadie nos tiene por qué decir qué tenemos que hacer tenemos unas herramientas para que nosotros nos comuniquemos con nuestro propio ser para que nosotros nos conectemos con nuestro verdadero guía interior y ese guía interior sea el que nos lleve en el paso a paso hacia nuestro objetivo final el que nos ayude a tomar decisiones nunca tenemos por qué estar tomando decisiones en base a lo que una persona externa nos diga entonces ahí está la dependencia y está muy arraigada en nuestro interior ese yo fanático ese yo creyente ese yo dependiente está ahí y se desespera por no tener un guía entonces cuando ya llegamos acá en este conocimiento y nos dicen no, acá no hay líderes no hay guías los instructores simplemente enseñan unas herramientas y ya cada persona se conecta a través de esas herramientas con su propio ser cuando de pronto la persona le preguntamos al instructor que si nos averigua esto y el instructor nos dice no, para eso tienes a tu ser mira, ese es el desdolamiento astral consciente puedes a través de esta práctica preguntarle a tu ser puedes hacer esta meditación para poder llegar a la sabiduría entonces ya no nos gusta ¿cierto? entonces ya como que ay no eso sí me parece muy aburrido tener que hacer todo por mí mismo ¿no? porque ya estamos acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer entonces vienen todas esas ideas fijas todos esos conceptos que en este momento ha generado consecuencias grandísimas en todos los seres humanos y principalmente en las personas que de alguna u otra forma queremos despertar que de alguna u otra forma queremos practicar este conocimiento entonces ¿qué pasa? pues ya venimos con todos esos conceptos arraigados esas ideas fijas y eso termina volviéndose en un estancamiento muy grande en nuestro camino interior nos genera escepticismo nos genera confusión no sabemos qué es cierto qué no es cierto no sabemos en qué creer en qué no creer también encontramos el robo de energía como una consecuencia del pseudoesoterismo porque pues muchas de estas escuelas nos roban parte de nuestra energía cuando nosotros tenemos un ligue con una escuela pseudoesotérica esa escuela nos está robando parte de nuestra energía ayer precisamente hablando de la conferencia del pseudoesoterismo yo hablé acerca de que cuando nosotros leemos por ejemplo un libro escrito por un mago negro el simple hecho de leerlo ya nos liga con ese mago negro y ya él tiene el poder para robarnos un porcentaje de nuestra energía y en la sección de comentarios terminando la conferencia alguien me escribió y me dijo si eso es cierto yo leí un libro después de que leí el libro empecé a tener parálisis del sueño a partir de ahí terminé de leer ese libro y empecé a tener todas las noches parálisis del sueño y precisamente parálisis del sueño es que llega una entidad a robarnos nuestra energía entonces ese tipo de experiencias pues son bien interesantes son experiencias reales que nos muestran esa realidad nos muestran como realmente cuando nosotros nos ligamos de alguna otra forma porque entramos en una escuela porque seguimos una creencia en ese momento ya esa escuela y esas entidades que manejan esa escuela o esos magos negros que manejan esa escuela ya tienen el derecho de robarnos un porcentaje de nuestra energía y mientras nosotros tengamos esos conceptos y esos ligues con esa escuela esa escuela seguirá teniendo el derecho de robarnos nuestra energía por eso es tan importante romper con esos ligues bueno entonces ya entendiendo un poco lo que son las consecuencias vamos a hablar cuáles son los tipos de ligues hay varios tipos de ligues que vale la pena que analicemos ¿cierto? dependiendo cada uno va a mirar pues cuál ha sido su historia cuál ha sido su vida en qué lugares religiones creencias ha estado para mirar qué tipos de ligues tienen encontramos por ejemplo los ligues con las escuelas más comunes que encontramos por ejemplo en la sociedad occidental una de las escuelas más comunes es por ejemplo el catolicismo el cristianismo o determinadas religiones ortodoxas escuelas bueno entonces qué ligues podemos tener ahí qué tipos de ligues vamos a encontrar es importante que los empecemos a analizar ¿sí? por ejemplo yo les hablaba del celibato ese es un ligue ¿no? entonces dentro de determinadas escuelas no está la figura de la sacerdotisa sino sólo está el sacerdote por ejemplo ¿sí? entonces ya están escondiendo esa otra parte tan importante que representa pues el amor la madre divina que es la parte femenina ya se está quitando ¿cierto? se está dejando sólo el sacerdote con el monaguillo y ya ¿sí? y se está quitando esa fuerza que es la fuerza creadora que es precisamente la fuerza puesta que es la representación del hombre y la mujer entonces nosotros ya venimos con ese con ese ligue a ese concepto de esas ideas y cuando nos hablan de que para llegar a Dios lo vamos a hacer a través del sexo con nuestra pareja pues ya nos suena como raro como que nos choca como así o sea luego ya hemos tenido pues unas ideas completamente opuestas que precisamente para llegar a Dios era no tener pareja odiar el sexo o ver el sexo como algo impuro entonces ahora nos van a hablar de que precisamente a través del sexo vamos a llegar a Dios entonces eso nos choca muchísimo si eso termina siendo como un un choque demasiado fuerte para muchas personas porque ya venimos con ese concepto arraigado de este tipo de escuelas por otro lado este tipo de escuelas también nos hablan de que está bien fornicar una persona se casa en una iglesia y le dicen bueno ahora creceos y multiplicados cierto entonces vayan a fornicar porque tienen que hacer una familia entonces eso es algo que no lo autoriza la sociedad no lo autoriza la iglesia no lo autoriza la ley entonces es algo que está bien y que nos vengan a decir acá en el conocimiento que la fornicación crea yoes o defectos psicológicos que cada vez que expulsamos nuestra energía que se llega a la yagulación del orgasmo entonces vamos a crear miles de efectos psicológicos pues eso eso es un choque terrible cierto para muchas personas ahí es donde nos vamos a encontrar con todo esto como esos conceptos que traemos chocan con el conocimiento como así cierto como así que no puedo fornicar como así que eso está mal como así que hay que negarse a expulsar esa energía entonces que hay que hacer con esa energía bueno bueno ahí vienen esos conceptos a tratar de de generarse como un tropiezo en nuestro camino también venimos como les decía con la tendencia a que el enviado de Dios está afuera o de que el sacerdote el pastor el instructor porque uno puede llegar a este conocimiento y llega con la misma tendencia a buscar ay cuál es el instructor más avanzado cuál es el guía muchas personas llegan acá y nos dicen bueno y cuál es el dirigente del conocimiento de sí mismo dónde está dónde está el maestro dónde está el guía la persona a la cual hay que seguir cierto y nosotros les decimos no acá no hay que seguir a nadie acá no hay guías no hay maestros no hay dirigentes no hay líderes entonces eso también genera un choque cierto ustedes van a dar cuenta que este conocimiento va a empezar a chocar cierto va a empezar a chocar con esos conceptos que nosotros ya traíamos porque cómo así que no hay un guía cómo así que no hay un dirigente cómo así que no hay alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer sí el otro la otra idea de que si me confieso ya con eso suficiente de que si me arrepiento antes de morirme me voy para el cielo ya la traemos arraigada también y llegamos al conocimiento y no es que hay que eliminar los defectos pero cómo así no era simplemente arrepentirse no era simplemente confesarse y ya no era suficiente ya veníamos con un concepto de que es algo mucho más fácil y ahora nos tenemos que enfrentar con que tenemos que hacer un esfuerzo con que tenemos que hacer un trabajo por auto observarnos y eliminar nuestros defectos eso nos va a generar también otro choque entonces ahí vamos a encontrar cómo todos esos conceptos van generando choques que en este momento nos pueden estar estancando y por eso no podemos ver o experimentar resultados en este trabajo interior hay otro tipo de choques muy fuerte en este tipo de escuelas y esto lo hago para que ustedes tengan elementos para hacer la práctica de hoy para que ustedes tengan las formas de encontrar esos conceptos esas ideas fijas que se han tenido a lo largo de nuestra vida hay otro concepto muy fuerte y es que nos hacen ver que todo lo que tiene que ver con espiritualidad lo que tiene que ver con relajación lo que tiene que ver con meditación con desdoblamiento astral que todo eso es satánico que todo eso es peligroso que todo eso es malo es negativo entonces ese es un concepto también muy arraigado de este tipo de escuelas en las que nosotros hemos estado y hay muchas historias por ejemplo de personas que desde muy pequeños tenían la capacidad de desdoblarse conscientemente pero iban a determinada iglesia y le dijeron al padre o al sacerdote o a la persona que dirige no es que yo a mí me pasa esto y esto yo salgo en el sueño y entonces ya me puedo mover a voluntad y voy a este lugar y entonces ellos le van a decir no eso es satánico eso está mal usted es una persona negativa por tener eso tiene que quitárselo venga le hacemos estas cadenas estos ritos estos rituales para quitarle eso y le terminan generando unos sellos a la persona para que no pueda volverse a desdoblar conscientemente la persona le toma un miedo terrible al desdoblamiento astral y bueno ya después la persona llega por ejemplo a este conocimiento y bueno como así a mí me habían dicho que esto era satánico que esto era malo yo lo podía hacer desde pequeño he escuchado muchas de esas historias por eso doy el ejemplo porque son muchas las personas que han llegado a este conocimiento y han contado esa misma historia yo lo podía hacer pero le dije a esta persona y me hizo ver que eso era muy malo y entonces yo empecé a tratar de quitarme eso hasta que me lo quité completamente y no volví a tener esas experiencias porque era algo malo entonces bueno muchos de nosotros también podemos llegar a tener ese tipo de ligues y pues eso nos está impidiendo por ejemplo hacer un desdoblamiento astral porque ya tenemos miedos porque ya pensamos que es peligroso porque estamos pensando que es malo porque estamos pensando que es satánico entonces vamos a hacer la práctica y esos miedos no nos dejan hacerla no nos dejan tener resultados y ahí ustedes se van a ir dando cuenta como precisamente los enemigos o los que nos generan estancamiento en este camino interior no estarán afuera están dentro de nosotros mismos son esa cantidad de conceptos que ya no vale la pena tanto echarle la culpa al que me impuso ese concepto al que me llevó a tal escuela a tal religión o a mis padres no, no tiene sentido eso porque de todo eso vamos a aprender un poco lo que sí tiene sentido es aprovechar todo eso que vivimos para empezar a adquirir una sabiduría y para desligarnos de todos esos conceptos bueno, ya vamos a ver en la práctica vamos a hablar de otros conceptos más ¿cierto? vemos también por ejemplo para ir terminando acá por ejemplo en determinadas iglesias por ejemplo de tipo cristiano se habla mucho de que ya pues al que hay que creer o al que hay que exaltar es por ejemplo a Jesús pero a María no ¿cierto? entonces la figura femenina ya se empieza a por debajear se empieza a ver como algo que no tiene valor ¿cierto? entonces no ella no era una iniciada ella no era una santa ¿cierto? ella no era una persona a quien admirar o a quien seguir quitémosla ahí del mapa que no tiene nada que ver dejemos de alabarla alabemos solo a esta figura o a este personaje histórico y ya ¿sí? entonces cuando una persona con esos conceptos llega al conocimiento y le hablan de la madre divina y le dicen de la importancia de invocar a la madre para eliminar los defectos la persona dice no, eso no es cierto ¿cierto? porque ya hay hay una idea de que esa fuerza femenina no sirve para nada de que esa fuerza femenina no tiene poder de que no hay que ver a esa fuerza como como algo que nos puede ayudar ¿cierto? que nos pueda que sea espiritual y que realmente represente a Dios ¿cierto? porque Dios tiene una figura solo masculina ¿cierto? si nos hablan de femenino si nos hablan de la madre entonces ya lo rechazamos y esa persona por ese concepto por haber estado en esa escuela haber recibido esos conceptos ahora le queda difícil eliminar los defectos porque el simple hecho de pensar en invocar a la madre ya le genera un choque entonces ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de por qué estos ligues son tan fuertes y por qué estos ligues nos pueden generar tanto estancamiento ¿si? vamos a encontrar por ejemplo en la parte sexual también muchos muchos ligues ¿cierto? donde por ejemplo nos hacen creer que ya hablando un poco de la de la pseudonosis por ejemplo acá ya nos hablan de los tres factores pero nos hacen creer por ejemplo que para practicar la transmutación sexual hay que tensionarse que para no caerse entonces hay que apretar los esfínteres ¿si? y y hay que tensionarse para que no se salga esa energía y ese es un concepto arraigado también en nuestro interior que nos lleva a hacer una práctica negra una práctica de magia negra una práctica de tantrismo negro tal vez con intenciones buenas ¿si? porque venimos con el concepto de que hay que tensionarse más no relajarse cuando una persona se tensiona y aprieta los esfínteres lo que está haciendo es que la energía no pueda ascender sino que descienda y se vaya para el órgano cundartiguador pero la persona viene con ese concepto y entonces automáticamente mecánicamente termina haciéndolo en la práctica sexual y eso le impide tener un dominio de la práctica eso le impide empezar a hacer las creaciones superiores entonces esos conceptos terminan siendo terriblemente dañinos y todos los tenemos en nuestro interior inclusive en muchas escuelas nos pueden hablar de que el adulterio está bien de que se puede practicar con varias parejas nos pueden hablar también por ejemplo de que se puede practicar en el astral de que hay unas hay unos seres divinos en el astral que nos esperan para ayudarnos a crear los cuerpos entonces que yo no tengo la necesidad de tener una pareja física sino simplemente allá en el astral voy y busco mi no recuerdo que nombre le dar tener un nombre específico pero que ya con esa mujer o con ese hombre entonces yo ya puedo practicar la magia sexual y puedo crear mis cuerpos esa es una idea completamente falsa porque la pareja la necesitamos en el mundo físico pero yo ya vengo con eso arraigado entonces cuando me hablan de conseguir pareja yo digo no pero para qué si yo puedo ir al astral a buscar mi pareja entonces yo no necesito casarme yo no necesito tener pareja yo allá practico la transmutación sexual y entonces ya tenemos un rechazo hacia buscar esa pareja estable del sexo opuesto que nos ayude en este camino interior vemos también dentro de esa pseudonosis conceptos como por ejemplo que el desdoblamiento astral es para gente avanzada que no es fácil hacerlo que es muy complicado que es difícil entonces ese tipo de conceptos ni siquiera nos llevan a practicar ¿cierto? no vemos la práctica como algo sencillo sino que lo vemos como algo muy complicado y podemos durar muchos años en este tipo de conocimientos hablando de este tema pero ni siquiera nos arriesgamos a hacer la práctica porque para qué si yo no voy a poder yo no tengo el avance entonces eso ya queda también como un concepto fijo en nuestro interior y cuando llegamos acá a este conocimiento y nos dicen no eso es mentira ¿cierto? usted puede hacer la práctica esta misma noche si quiere mire acá está la práctica del desdoblamiento astral la persona puede recibir la conferencia puede recibir la práctica y sin embargo sigue con el concepto arraigado de que no que eso es difícil mejor lo hago después cuando haya visto más conferencias cuando ya me esté fogeando cuando ya sea instructor cuando ya tenga pareja y nunca hacemos la práctica porque esa idea fija no nos quiere dejar avanzar bueno ya dentro de otros tipos de ligues por ejemplo acá encontramos las escuelas tradicionales encontramos la pseudonosis encontramos también otro tipo de ligues que ya tienen que ver con la santería que ya tienen que ver con el espiritismo con el medianismo con la oración de estatuas de imágenes entonces todo esto también muchos de nosotros pudimos haber estado en este tipo de conocimientos o escuelas que nos hablan de este tipo de cosas y eso también nos tiene muchos conceptos ¿cierto? muy arraigados por ejemplo el despertar poderes es un concepto muy fuerte en donde nosotros siempre tuvimos un interés o llegamos a determinada escuela por el interés de despertar facultades o despertar poderes y entonces ya después de haber salido de allá llegamos al conocimiento nos enseñan los tres factores y nosotros empezamos a preguntar bueno pero ¿cómo despierto la clarividencia? ¿cómo despierto el oído mágico? ¿cómo despierto los poderes? ¿qué hay que hacer? ¿qué mandran hago? ¿sí? o ¿cómo hago para sanar? ¿cierto? yo quiero sanar o yo tengo esta facultad o me gustaría desarrollarla entonces ya venimos con esa tendencia de querer despertar facultades sin haber despertado la conciencia sin tener digamos que la sabiduría para poder manejar esas facultades el hecho es simplemente despertarla poder mover objetos la telequinesis leerle la mente a los demás manipular la mente de otros tener poderes sobre otros sentirnos superior a otros entonces esos ligues también pueden estar muy fuertes en nuestro interior y esa tendencia no nos deja enfocarnos en lo práctico en los tres factores en lo que realmente nos genera un cambio entonces yo prefiero dedicarle mi tiempo ¿sí? a mantralizar una a hacer un mantra que me ayude a despertar la clarividencia o a despertar los poderes de mi mente o a leerle la mente a los demás que ponerme a meditar sobre mis propios defectos y eliminar mis propios defectos que prefiero dedicar mi tiempo a prender velas y a adorar una imagen una estatua a hacer determinadas rezos ¿cierto? que ponerme pronto a hacer una práctica de velar y orar para eliminar mis defectos una práctica de transmutación sexual para crear mis cuerpos que enseñarle a otras personas este conocimiento entonces ya los tres factores se vuelven como algo sin importancia porque ya hay otras cosas que nos llaman más la atención que nos parecen más interesantes que no nos llevan a nada pero que nos están quitando nuestro tiempo y nuestra energía y ahí están los ligues y es por eso que nosotros no hemos podido avanzar entonces ya entendiendo qué tipos de ligues hay qué ideas fijas podemos encontrar vamos a hacer una práctica ¿listo? quise pues ampliar un poquito en este tema para que ustedes tengan elementos para poder hacer su práctica esta práctica va a buscar que nosotros logremos desligarnos de determinada escuela pseudoesotérica donde nosotros hayamos estado por eso me parecía importante que ustedes hubieran visto la conferencia del día de ayer porque precisamente al ver la conferencia ustedes tienen elementos para entender qué es una escuela pseudoesotérica y ya hoy cuando yo les diga bueno ustedes van a mirar en su pasado en qué escuelas pseudoesotéricas han estado van a escoger una en específico porque hoy vamos a hacer la práctica con una pero ustedes van a aprender a hacerla y van a poder hacerla también con otras escuelas porque hay muchos que llegamos al conocimiento después de haber pasado por una cantidad grandísima de escuelas hay otros que no que solo hemos estado en una o en dos entonces van a escoger la más fuerte con la que más hayan perdido o la que más le hayan invertido tiempo energía en la que más tiempo hayan estado como para tener más elementos para hacer la práctica y a partir de ahí pues ya podemos ir haciéndola más adelante con las otras escuelas pero escojamos una y en esa vamos a enfocarnos para hacer la práctica del día de hoy bueno entonces lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar tranquilo ya creo que ustedes deben estar en ese lugar donde podamos hacer es una práctica de meditación reflexiva enfocada en romper esos ligues a través de esa práctica ustedes van a aprender cómo romper esos ligues entonces vamos a buscar un lugar tranquilo y vamos a comenzar por hacer nuestra conjuración del Belin y el Círculo Mágico recordemos que esta conjuración nos sirve para limpiar el lugar donde nos encontramos de todo tipo de larvas o energías negativas que puedan estar en ese lugar y que nos puedan interrumpir en nuestra práctica la armonía de nuestra práctica entonces vamos a hacer el Canto del Belin y luego vamos a hacer el Círculo Mágico para que esas energías negativas no puedan ingresar al lugar donde estamos haciendo nuestra práctica vamos a empezar por ahí como siempre como siempre lo hacemos con todas las prácticas entonces vamos a cerrar nuestros ojos vamos a ponernos en una posición cómoda cerramos nuestros ojos vamos a hacer el esfuerzo por sentir los latidos de nuestro corazón y vamos a comenzar con el Canto del Belin 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 Amfora de salvación quisiera estar junto a ti quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí Belin 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 Amfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí Belin 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 Amfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí Belin 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 Vamos ahora a hacer nuestro círculo mágico de protección Padre mío, Señor mío y Dios mío te pido humildemente si es tu voluntad le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal intercesor elemental intercesor elemental intercesor elemental trabajar en el nombre del cristo por el poder del cristo y por la majestad del cristo listo ahora vamos a hacer una petición de asistencia a nuestro padre a nuestra madre divina para que nos ayuden nos asistan en esta práctica de meditación reflexiva que tiene la finalidad de desligarse de alguna corriente pseudoesotérica de los conceptos, las ideas fijas de alguna corriente pseudoesotérica en la que ya hemos pertenecido entonces Padre mío, Dios mío y Señor mío Madre divina les pido humildemente me asistan en esta práctica de meditación reflexiva me permita desligarme a través de esta práctica de todos los conceptos, las ideas fijas o cualquier tipo de ligue emocional, mental o energético que me esté impidiendo el avance en mi trabajo interior cada uno puede hacer su petición con sus propias palabras si así lo quiere ahora lo que vamos a hacer es que vamos a relajar tanto nuestra emoción como nuestra mente como nuestro cuerpo físico es importante que estemos relajados porque eso significa que nuestra conciencia se puede manifestar que entramos en un estado de concentración, de relajación y ya la conciencia es la que va a realizar nuestra práctica vamos a hacer que todas las tensiones que se han acumulado a lo largo de este día sean tensiones emocionales, tensiones mentales o tensiones físicas desaparezcan entonces vamos a empezar con la relajación emocional para eso lo que vamos a hacer es que vamos a inhalar y a exhalar profundamente vamos a hacer un ejercicio de respiración durante unos minuticos de la forma más profunda que podamos inhalando y exhalando muy profundamente y muy lentamente mientras descargamos todas las tensiones emocionales cada vez que exhalamos sentimos como se descargan todas esas tensiones que puedan haber a la altura de nuestro ombligo en la parte emocional todo el sector del plexo solar entonces seguimos con nuestros ojos cerrados ahora vamos a empezar a hacer respiraciones profundas inhalamos inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos inhalamos inhalamos exhalamos exhalamos ahora vamos a relajar nuestra mente diferente para eso vamos a concentrarnos en los sonidos que están a nuestro alrededor 甲 vamos a empezar a escuchar los sonidos más cercanos y luego nos vamos a ir alejando y buscando sonidos cada vez más lejanos cada sonido que escuchemos lo dejamos ir y buscamos otro sonido encontramos otro sonido lo dejamos ir y buscamos otro más lejano y así hasta que nuestra mente busque dirigir la atención a cada uno de estos sonidos y descargue toda la actividad mental, todos los pensamientos que se están dando en este momento, en nuestro interior. Gracias por ver el video. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico, para relajar nuestro cuerpo físico vamos a imaginar una luz, una luz verde, fluorescente, cálida que va a ingresar por las diferentes partes de nuestro cuerpo físico y cada vez que ingrese a nuestro cuerpo físico a cada parte la va a relajar, la va a distensionar, vamos a sentir su calidez, vamos a sentir como nos relaja, como nos distensiona, desde los pies hasta la cabeza, entonces vamos a empezar por nuestro pie izquierdo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a centrarnos o a dirigir la atención hacia nuestro pie izquierdo, los cinco dedos de nuestro pie izquierdo vamos a imaginarlos, vamos a sentirlos y vamos a visualizar como ingresa esa luz verde fluorescente por esos cinco dedos, sentimos como al ingresar nos relaja, nos distensiona, como se apodera de nuestros músculos, huesos, tendones, sentimos su calidez y sentimos como esa luz invade todo nuestro pie derecho, por dentro, por fuera y ahora la sentimos avanzando desde nuestro tobillo hacia nuestra rodilla, sentimos como va ascendiendo lentamente, como nos va relajando, como nos va distensionando, llega hasta la rodilla, nos relaja por dentro, por fuera, los cartílagos, huesos, tendones, nervios, la piel, los músculos, sigue ascendiendo desde la rodilla hasta la cadera por todo el muslo de nuestra pierna derecha, invadiendo cada parte de nuestra pierna, hasta llegar a nuestra cadera y sentimos como nuestra pierna derecha queda completamente suelta, relajada, gracias a esta luz verde, espiritual, relajante. Ahora imaginamos como esa luz ingresa por los cinco dedos de nuestro pie izquierdo, invade todo nuestro pie, empieza a ascender desde el tobillo hasta la rodilla, luego de la rodilla sigue ascendiendo lentamente hasta que llega a nuestra cadera, visualizamos toda nuestra pierna izquierda completamente suelta, relajada, gracias a esta luz verde fluorescente. Vamos ahora con nuestra mano derecha, imaginamos los cinco dedos de nuestra mano derecha y como por ahí, por las yemas de nuestros dedos ingresa esa luz, ahora nuestra mano, como invade toda la palma de nuestra mano, los dedos, llega hasta la muñeca y toda nuestra mano se relaja, se distensiona. Ahora se va a apoderar de todo nuestro brazo, de la muñeca al codo, va ascendiendo, llega hasta el codo, luego el codo sigue ascendiendo hasta llegar al hombro y vamos a visualizar como todo nuestro brazo derecho está completamente relajado, está completamente verde, completamente invadido por esta luz. Ahora visualizamos que esa luz ingresa por los cinco dedos de nuestra mano izquierda, penetra completamente toda nuestra mano izquierda, llega a la muñeca, sigue ascendiendo hasta llegar a nuestro codo y del codo sigue penetrando nuestro brazo por dentro, por fuera hasta llegar a nuestro hombro. Visualizamos todo nuestro brazo izquierdo completamente invadido por esta luz relajante, cálida, espiritual. Volvemos a nuestra cadera y ahora visualizamos como desde la cadera esta luz se expande por todo nuestro centro sexual, invade todo nuestro aparato sexual, luego empieza a expandirse hacia el tronco, empieza a invadir todos nuestros órganos internos, va relajando cada uno de nuestros órganos internos, el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, el hígado, sigue ascendiendo hasta llegar a nuestros pulmones, a nuestro corazón. Visualizamos como nuestro corazón bombea sangre verde para todo nuestro cuerpo, como toda la sangre quedó completamente invadida por esta luz, como nuestros pulmones también reciben oxígeno verde y también exhalan oxígeno verde, como esa luz invade todo nuestro pecho, como invade nuestra espalda, la espalda alta, sentimos toda la espalda alta invadida por esta luz, como un masaje relajante. Ahora la imaginamos en nuestra espalda media y ahora nuestra espalda baja, también completamente invadida, relajada, sentimos ahora la luz como asciende por toda nuestra columna vertebral, vértebra por vértebra va ascendiendo hasta llegar a nuestro cuello, ahora se expande por todos nuestros hombros, la clavícula, el pecho, el cuello, sigue ascendiendo hasta llegar a nuestro rostro, ahora penetra nuestra cabeza por dentro, nuestro cerebro, se expande también hacia afuera, sentimos la luz deslizándose por toda nuestra cara, nuestros ojos, nariz, mejillas, boca, invade completamente nuestra cabeza por dentro y por fuera, hasta el último de nuestros cabellos quedan completamente verdes. Ahora vamos a visualizar todo nuestro cuerpo físico completamente invadido por esa luz. Si hay algún lugar de nuestro cuerpo que aún siga con tensiones, que aún siga tensionado, vamos a llevar esa luz verde y lo vamos a relajar, lo vamos a estensionar. Listo, después de haber hecho nuestra relajación, lo que vamos a hacer es reconstruir las escenas o eventos que vivimos con la escuela que queremos estudiar. Entonces vamos a dedicarle un momentico, ustedes van a seguir con sus ojos cerrados. Y ahora vamos a dedicarle unos minuticos, unos tres minuticos a recordar la escuela que queremos estudiar y a recordar qué sucesos, qué eventos vivimos con esa escuela, qué hicimos, qué acontecimientos se dieron desde el momento en que entramos en esa escuela hasta el momento en que por alguna razón posiblemente salimos. O si no hemos salido, pues bueno, entonces vamos a mirar todo lo que hemos vivido dentro de esa escuela. ¿Listo? Vamos a colocar tres minuticos para recordar esas escenas para hacer como un recuento de todo lo que hemos vivido con esa escuela en la cual queremos estudiar el día de hoy. Tratemos como de armar nuestra película, como nuestra historia, como nuestro recuento desde que entramos hasta el día de hoy o hasta que salimos de esa escuela. Vamos a hacerlo de forma muy general. . Gracias. 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 ¿Listo? Bueno, ya tenemos ese recuento. Ahora, lo primero que vamos a hacer, o el primer ejercicio, va a ser determinar qué características pseudoesotéricas tiene esa escuela. ¿Listo? Acá van a encontrar algunos ejemplos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes recuerden de nuevo esas escenas y empiezan a mirar cuáles son las características de acuerdo a lo que vimos en la conferencia el día de ayer. Acá les dejo el soplete por si no se acuerdan muy bien de las características de las escuelas pseudoesotéricas. Por ejemplo, una de las características principales eran cobran por el conocimiento, entonces ustedes van a mirar si esa escuela a la cual ustedes asistían cobraban como cobraban, ¿cierto? Si lo hacían directamente con una cuota o mediante el diezmo, mediante la ofrenda. Si de pronto era más que no cobraban pero vendían en la salida libros o vendían amuletos o cualquier tipo de elemento, ¿cierto? Que el anillo de la buena suerte o bueno, cualquier cosa. Entonces de esa forma pues estaban recibiendo ingresos o el libro del maestro o lo que ustedes me quieran colaborar. De pronto no cobraban directamente con una cuota pero dejaban un, digamos que un recipiente para lo que quería colaborar cada uno. Bueno, también ustedes van a mirar, bueno, esa escuela en la cual yo estaba asistiendo enseñaba los tres factores de la revolución de la conciencia, hablaba de eliminar defectos, hablaba de transmutar las energías, de llegar a la castidad, hablaba de despertar el amor hacia los demás, de trabajar desinteresadamente o eso no lo nombraba para nada, ¿sí? O de pronto sí explicaba los tres factores pero no explicaba cómo practicarlos, no explicaba, no los enfocaba hacia la práctica o no explicaba el cómo, ¿cierto? Que eso también lo vimos el día de ayer, que nos hablan de la muerte pero no nos dicen cómo morir, o nos hablan del nacimiento pero no nos dicen cómo nacer, ¿sí? O nos hablan del sacrificio pero nos dicen que la gente, la humanidad no está preparada para recibir este conocimiento, entonces pues realmente nos están truncando la posibilidad de practicarlo. De pronto enseñaban tantrismo negro, enseñaban a derramar el líquido seminal, a fornicar, ¿cierto? De pronto no nos hablaban acerca del karma, de la posibilidad que tenemos de pagar el karma y de cómo pagarlo, ¿cierto? De pronto enseñaban muchas cosas, muchos elementos distractivos del conocimiento. Entonces dentro de esos elementos distractivos... Venga, me hago yo por acá para que no les tape. Por acá, para que puedan mirarlo mejor. No, acá. Listo, acá está. Dentro de esos elementos distractivos entonces de pronto que leía las cartas o que de pronto hablaban de quiromancia o de astrología o se enfocaban más que todo en el vegetarianismo, se enfocaban más que todo en los alimentos en que debíamos consumir, en cómo nos debíamos vestir, que nos vistiéramos de blanco, que usáramos de pronto faldas o no usáramos faldas o nos peináramos de tal forma o tuviéramos el cabello largo o corto, ¿cierto? Esos son los elementos distractivos que realmente no tienen ninguna importancia. O sea, como yo me vista, no me va a definir si voy a ser mejor persona o si voy a lograr la iluminación o la autorealización. Pero de pronto esa escuela sí le da mucha importancia a eso, a esos elementos distractivos. De pronto había una tendencia a nutrirse de mucho intelectualismo. Entonces en esa escuela me decían que tenía que leer esto, esto y un montón de libros. Entonces vamos a mirar que esa era la característica que tenían allá, que de pronto hablaban de enseñanzas muy, digamos que muy llamativas, de inefable apariencia como lo decíamos ayer. Pero que no conducen a nada, que no generan ningún cambio, simplemente suenan bonito y ya. O generaban confusión. Todo lo que hablaban a mí me terminaba confundiendo, no entendía nada, ¿sí? De pronto estaba en una escuela que hablaba de estos temas, pero me decían que la autorealización era algo muy difícil, que para llegar allá entonces eso no se podía en esta existencia, que tocaba en varias existencias, o que el desdolamiento era muy difícil, o que la práctica sexual no, eso es para gente muy avanzada, que la castidad no se logra tan fácil. Entonces siempre me pareció que todo era muy difícil y no hice absolutamente nada, no comprobé nada. Simplemente era como ir a una misa o ir a un ritual y ya, listo. Y pagar una cuota y cumplir con determinados horarios o determinado tiempo. Pero no había realmente una práctica, un cambio. De pronto en esa escuela se desarrolló el fanatismo y la mitomanía, ¿sí? Puede haber sido otra característica, en donde todo el mundo seguía al dirigente o a la persona, sea sacerdote, pastor o lo que fuera, lo veían como un dios, lo veían como un enviado de Dios, al que había que hacerle caso, al que había que seguir. Entonces vamos a ir a mirar esos detalles. De pronto manejaban todos estos elementos distractivos, ya los hablamos. Nos enseñaban a despertar poderes, manejaban el hipnotismo, la parapsicología, el mediunismo, el espiritismo, la manipulación de elementales, la sanación para poder dominar a los demás, para poder traer más gente, para poder tener más seguidores. Entonces se practicaba la sanación o metían miedos. Hablaban de que si la persona se salía de esa escuela le iba a ir muy mal, se le iba a venir el karma encima o todo se le iba a dañar. Pero que si se quedaba ahí entonces Dios le iba a ayudar para que tuviera dinero, para que tuviera bienes materiales. Manipulaban, si usted no hace esto, le va a pasar esto, usted tiene que hacer esto u otro. Entonces a través de esa manipulación y sin miedo nos mantenían dominados. Entonces cada uno de ustedes va a hacer ese ejercicio. Vamos a dejar acá esta escena para que ustedes puedan observar las diferentes características si de pronto ven la necesidad de hacerlo. Y vamos a dedicarle 7 minuticos a este ejercicio de mirar cuáles eran las características principales de esa escuela que nosotros estamos estudiando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar desde ya. Si quieren anótanlo, tomen un cuadernito, una libreta o en su celular, como quieran, traten de anotar, hacer una lista de todas esas características pseudoesotéricas que tenía esa escuela de la cual ustedes quieren dedicarse. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Seguramente, muchos de nosotros nos quedó faltando algo más de tiempo para poder describir todas las características, ya nos va a quedar de tarea completarlo, pero lo importante es que ya por lo menos pudimos hablar de algunas características principales que tenía en esta escuela, y ya con eso ustedes ya pueden decir, bueno, esta escuela en la que yo pertenecía, efectivamente, era una escuela pseudoesotérica, era una escuela que no me enseñaba el camino hacia la autoralización, o no me decía cómo hacerlo, y por eso, pues, no pude avanzar en mi camino espiritual mientras estuve ahí. Ahora vamos a empezar a ir un poquito más allá, vamos a empezar a mirar, bueno, digamos que ya puede descubrir o puede identificar que es una escuela pseudoesotérica, pero ahora tengo que mirar qué daños me ha generado, o me generó esa escuela en mi trabajo actual. Vamos a mirar entonces qué ideas fijas me inyectaron en esa escuela, y cuál es la realidad, o sea, vamos a contrarrestar la idea fija con lo que ahora ya, según la comprensión que tenemos en este momento, ya podemos determinar que es falso, ¿sí? Por ejemplo, les hablaba de la idea fija del celibato, que a través del odio al sexo, o el sexo como algo impuro, vamos a llegar a Dios, o a la parte espiritual. Puede que en este momento nosotros ya sepamos que eso no es así, pero entonces hay que encontrar cuál es esa idea fija, ¿cierto? Cómo no la inyectaron, en qué momento, ¿sí? Cómo yo estaba convencida de que eso era así, ¿cierto? Qué justificaciones tenía en mi mente, qué pensaba de eso, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, si simplemente lo creí como algo ciegamente, y vamos a contrarrestarlo con la realidad. Ahora, ¿cuál es la verdad? O sea, ¿qué es lo que yo he comprendido sobre ese proceso? Entonces aquí vamos a encontrar algunas ideas fijas para que ustedes las analicen, pero ustedes van a buscar sus propias ideas fijas, las que experimentaron en esa escuela. Es necesario tener un guía externo, sacerdote, pastor, instructor. Entonces esa es otra idea fija que pudieron haber tenido ahí. Si me confieso, soy perdonado. Ahí está otra idea fija, muy común, ¿cierto? Cómo nosotros dejamos, por ejemplo, que esa idea fija, pues, la tomamos como cierta, como una verdad, y cómo empezamos a actuar en nuestra vida en base a eso, ¿cierto? Si doy mi ofrenda o mi diezmo, me gano la salvación. Entonces ya es como que sentíamos esa tranquilidad de, Ay, ya, este mes pude dar mi diezmo, ya saqué el 10% de mi sueldo, entonces ya siento que ya otro mes más en que tengo ganada la salvación. Listo, y el mes siguiente, ay, hay que dar el diezmo porque toca ganarse la salvación. Entonces como que realmente sentíamos que eso nos iba a ayudar, nos estaba apartando allá un notecito en el cielo. Y cómo eso nos generaba satisfacción, cómo de pronto nos generaba tranquilidad, o cómo de pronto nos generaba miedo. Cada vez que llegaba la fecha en que teníamos que pagar, y de pronto no teníamos con qué pagar, y entonces me voy a ir para el infierno. Entonces, ¿qué tanto eso realmente retumbó o tuvo incidencia en nuestro interior? ¿Y cómo se manifestó? Vamos a mirar esas ideas fijas. Si voy a la reunión o al lugar donde se reúnen, entonces soy una buena persona. Cómo yo me sentía una buena persona por asistir allá, ¿cierto? O cómo de pronto tenía como un recelo o un miedo ante las cosas como la meditación o el desdoramiento astral porque lo consideraba algo peligroso. Y esa fue mi idea fija. Aquí les dejo algunos ejemplos, aunque ya los hablamos, para que ustedes puedan encontrar esas ideas fijas. Pero la idea es que vayan a las escenas del pasado, lo que ustedes vivieron, y encuentren qué ideas fijas se le inyectaron, fueron inyectadas en esa escuela, y hagan un contraste, perdón, con la realidad. Si eso es cierto o no es cierto, porque necesitamos empezar a romper esas ideas. Acá ya necesitamos aplicar de manera mucho más fuerte la muerte psicológica. Cada idea fija que ustedes vayan encontrando, la van eliminando. Entonces recuerdan la escena que vivieron, la idea fija que se les implantó, y eliminan esa idea fija. Empiezan a aparecer todas las manifestaciones que tuvieron sobre esa idea fija, lo que pensaron, lo que sintieron, lo que recordaron, lo que imaginaron, lo que hicieron en base a esa idea fija, y todo lo van a ir eliminando. Y luego pasan a la siguiente idea fija y así sucesivamente. Vamos a dedicarle otros siete minuticos a este ejercicio. Si quieren también pueden anotarlo para que les quede pronto más fácil, o como quiera, como les quede más fácil. Ojalá encuentren las ideas fijas que más les están afectando en este momento, en su camino hacia la práctica del conocimiento. Gracias. 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 Listo. Ya de esta forma pudimos observar qué ideas fijas nos inyectaron en esa escuela, que contrarrestarlo con lo que hemos podido comprender sobre el camino hacia el despertar y identificar esas ideas fijas en nuestro diario vivir, en nuestra actualidad, ¿cierto? Si por ejemplo mi idea fija fue que el desdolamiento es muy difícil, ¿cómo eso me está afectando en este momento? ¿Cómo yo ni siquiera he intentado hacer la práctica porque para qué la hago si es muy difícil? Si eso es para gente avanzada o si me inyectaron, o si me inyectaron por el contrario, que el desdolamiento astral era peligroso. Entonces, ¿cómo eso me está afectando en este momento? ¿Cómo voy a hacer la práctica y siento miedo? ¿Cómo empiezo a sentir los síntomas y me da miedo y no puedo continuar? ¿Cómo precisamente esa idea fija no me está dejando comprobar el desdolamiento astral? Realmente, si nosotros hacemos este ejercicio bien, vamos a encontrar que todo eso que nos tiene estancado en cada una de las prácticas está acá, está en este ejercicio. Encontrar esas ideas y esos conceptos y eliminarlos. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio y ahora vamos a mirar más detalles que nos ligaron a esa escuela. Recordemos que esa escuela en este momento nos está quitando un porcentaje de nuestra energía, porque seguimos con esos defectos que nos ligaron allá. Entonces, si nosotros eliminamos esos defectos que nos ligaron a esa escuela, ya no van a poder quitarnos ese porcentaje de nuestra energía, porque ya no tienen el puente para quitarnos la energía, que es la manifestación de esos defectos. Entonces, vamos a mirar por qué llegamos a esa escuela, ¿sí? De qué forma llegamos, qué fue lo que nos llamó la atención de esa escuela y qué defectos se manifestaron mientras estuvimos allá. Acá también hay algunos ejemplos, de pronto llegué porque mis padres me llevaron desde pequeño, me inculcaron que ese era el camino, que esa era la verdad y pues yo como niño o niña muy obediente simplemente hice lo que me dijeron, ¿sí? De pronto, no, llegué a tal escuela porque un amigo me invitó, porque mi pareja me invitó y me dijo que, de pronto me dijo que allá le iba muy bien, ¿sí? Que, uy, que desde que había ingresado a esa escuela, mejor dicho, sus negocios, la parte económica, la parte material, excelente, todo le había salido muy bien. Entonces, dije, ah, yo quiero ir a ver cómo es eso, ¿cierto? O no, es que yo desde que llegué acá he sentido calma, me he sentido muy espiritual, entonces, ay, yo también quiero sentirme así. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que nos impulsó a llegar allá, ¿sí? O porque todos lo hacían, o las personas, los vecinos o mis compañeros de estudio, todos estaban allá, entonces, como que yo quería sentirme parte de un grupo, no quería sentirme rechazado, entonces, como que quería estar allá. O de pronto me casé con alguien que, donde toda la familia y esa persona pertenecían a alguna escuela, yo como que me sentía como un mosco en leche, entonces, dije, no, pues yo también voy a entrar ahí como para sentirme, no sentirme rechazado, ¿cierto? No sentirme como aislado de las demás personas, entonces, fue esa necesidad, ese que dirán, vamos a encontrar qué defectos nos llevaron a entrar allá. Bueno, y ya cuando ingresé a esa escuela, ¿qué me gustaba de allá? No, es que me gustaba la gente que iba, de pronto era gente muy elegante, o era gente muy intelectual, o eran personas muy agradables, entonces, por eso me gustaba estar allá. Porque cuando yo llegaba a ese lugar me sentía muy buena, me sentía espiritual, sentía que era superior a los demás, entonces, por eso me llamaba la atención, ¿cierto? O porque cuando llegaba a ese lugar me decían qué tenía que hacer, entonces, el dirigente o el guía o el maestro de ese lugar me daba consejos, entonces, me encantaba ir allá porque me decía, mira, tú tienes que actuar así con tu pareja o no te metas en este negocio, entonces, a mí me encantaba tener esas sesiones de consejería, ¿sí?, con esa persona, ¿cierto? Porque me gusta mucho lo que me digan qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué era lo que me llamaba la atención o no? Me llamaba la atención de pronto que era muy exclusivo, que no todo el mundo podía ingresar, o el lugar donde hacían las reuniones, o que de pronto estaban enseñando cómo despertar poderes, o leer la mente, o porque mientras estaba allá yo me sentía acompañada, me sentía protegida, sentía respaldada, me sentía como con fuerza, con poder, ¿cierto? O me sentía más que otros, entonces, bueno, cada uno va a analizar cada una de estas preguntas, vamos a dejarlo de nuevo en esta escena para que les quede más fácil, ¿sí? Y vamos a dedicarle a esto otros siete minuticos. Recuerden, cada defecto que encuentran, cada concepto, recordando la escena, cada recuerdo en el que ustedes, bueno, me gustaba porque me sentí aceptada, entonces ustedes recuerdan ese sentimiento de aceptación y lo eliminan. Se dan cuenta que eso es un defecto, que eso es un ligue, madre mía, elimíname este defecto. Recuerdan ese sentimiento de orgullo, de sentirse más que otros cuando estaban allá, y lo identifican, se dan cuenta que es un defecto, y madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Entonces, cada sentimiento, cada pensamiento, cada justificación de la mente, que ustedes vayan recordando, en base a la respuesta a estas preguntas, ustedes van a ir eliminándolo inmediatamente. De una vez vamos a ir rompiendo con todos esos días. Listo, siete minuticos. Gracias. 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 Son las ocho de la noche en punto. Gracias. 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 ¿Aquí me siento bien? Para que me amargo con una pareja? Yo teniendo que aguantarme los yo ¿es de otro nol? Entonces hay una resistencia a querer buscar esa pareja, querer trabajar los yo es que tengan que trabajar para que esa pareja llegue, y ese apego, no, no me deja avanzar en ese sentido ¿sí? No deja que se dé el proceso que se tiene que dar, el trabajo que se tiene que hacer para que pueda empezar a hacer mis creaciones superiores. Entonces cada uno va a buscar o de pronto el apego es al orgullo, entonces yo tenía la idea fija o el concepto de que esto no se le debe hablar a las demás personas, de que no están preparados, de que qué tal que se pongan bravos si yo hablo de esto, qué tal que me vean como una loca, entonces sigo muy apegada a esa tendencia de no querer hablarle a nadie, porque qué dirá, porque qué tal que me hagan sentir mal, porque qué tal que me rechacen, a mi orgullo, a mi autosimpatía, que es más fuerte tal vez que el amor por entregar conocimiento a otros, entonces vamos aquí a ensincerarnos un poco y a mirar cuáles son esos apegos a esas ideas fijas, porque ya sabemos cuáles son, ya sabemos qué conceptos tenemos, pero ahora hay una tendencia en nuestro interior que no quiere dejar eso, que quiere seguir alimentando esos conceptos, esas ideas fijas y eso obviamente nos tiene estancados, entonces vamos a mirar cuáles son esos apegos y a qué es lo que tengo que renunciar para poder desligarme por completo, romper ese link con esa escuela, vamos a ir con otros cinco minuticos ya para terminar con este ejercicio. Gracias. 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 A esos apegos que aún tenemos y eso pues inmediatamente nos va a dar un digamos que una fuerza y una sabiduría una comprensión para poder avanzar hacia la práctica hacia la experimentación avanzar en esa etapa mesotérica que es el medio para llegar al verdadero conocimiento. Ayer hablábamos de que era el verdadero esoterismo, ¿no? Hablamos de que el esoterismo es la información que yo recibo a través de la práctica, no de libros ni del internet ni de las conferencias porque eso es simplemente un conocimiento exterior o exotérico, sino que el que recibo cuando realmente practico, cuando hago un desdolamiento, investigo una vida pasada, hablo con un maestro, voy a un templo, cuando hago una meditación, comprendo mis comportamientos, me doy cuenta cuáles serán las estrategias de un defecto y cómo erradicarlas. Ese conocimiento es el verdadero conocimiento interior. Cuando yo enseño y termino aprendiendo más de lo que me imaginaba, gracias a esa actividad que pongo en acción, que es la actividad del padre, la sabiduría del padre, y cómo empiezo a tener comprensiones sobre mí misma, sobre el mundo, sobre los demás, ese es el verdadero conocimiento que solo surge a través de la práctica. Cuando hago una práctica de meditación de koanes y logro ascender a las dimensiones superiores y comprendo muchas cosas que me cambian completamente la existencia, me permiten entender la verdadera razón de existir. Entonces, ahí es donde está el verdadero conocimiento y si nosotros dejamos los apegos a todas esas ideas fijas y esos conceptos y empezamos a practicar, pues vamos a empezar a ver también los resultados. Acá están nuestros contactos, bueno, voy a volver, acá están nuestros contactos si ustedes de pronto quieren consultar más información. Ah, listo, listo, entonces acá están nuestros contactos si quieren ustedes consultar más información sobre este tema. Sí, en YouTube nos encuentran como conferencias conocimiento de sí mismo, también como conocimiento de sí mismo en vivo, para que ustedes consulten más información. Ahí van a encontrar las conferencias de la fase A, de la fase B, prácticas guiadas, también nos van a encontrar en internet, en la página de internet de conocimiento de sí mismo punto co. Ahí van a encontrar las salas de conferencias presenciales, también nos van a encontrar en Instagram, ahí estamos también emitiendo conferencias en vivo. Hoy, por ejemplo, se va a hablar de la conferencia de las conjuraciones, que es una conferencia muy interesante, la vamos a ver en vivo en unos minuticos. Entonces, para que estén pendientes y participen, las personas que todavía, por ejemplo, no conozcan estas herramientas de protección, el velen, el círculo mágico, la conjuración de Júpiter, la pentalfa, las herramientas básicas de protección, pues no nos podemos perder la conferencia en Instagram. También vamos a estar enviando el enlace, ustedes simplemente ingresan a la página de Instagram, conferencias conocimiento de sí mismo, y ahí van a encontrar la conferencia en vivo. Bueno, vamos a mirar si hay preguntas sobre este tema. Vamos a mirar por acá. ¿Qué preguntas hay? Por acá se encuentra con nosotros Graciela Aranda, que nos dice, participé de noces y alcancé el segundo nivel. No realicé la iniciación por la pandemia que me tuvo. Bueno, ahí hay un concepto, ¿no? ¿Qué es la iniciación? ¿Sí? O, bueno, dentro de la Gnosis se llamaba más la consagración, que era como comprometerse, hacer un compromiso, un pacto al trabajo interior. Mientras que la iniciación ya es, pues, el despertar del fuego sagrado, ¿no? Que ya es resultado de un trabajo que se hace sobre la castidad, sobre el equilibrio de los centros. Luisa Aranda nos dice, buenas noches, un saludo para Luisa, para Bertilia. Buenas noches. Creer y pedirle a algún santo es pseudoesoterismo y nos realizan un milagro. Pues, es pseudoesoterismo porque la creencia va en contra de la comprobación, ¿cierto? Si tú quieres hablar con un maestro, pues, puedes hacerlo directamente. Puedes ir a hablar directamente con ese maestro. Sales consciente al mundo astral y llamas al maestro Jesús. Llamas al maestro Buda. A cualquier maestro de la Logia Blanca y le preguntas lo que quieras preguntarle. Pero, si tú, por ejemplo, alguien te dice, no, mira, es que este personaje es un santo. Y resulta que tú no sabes si eso es cierto o no. Que a una persona la pudieron haber canonizado como santo simplemente porque perteneció a determinada iglesia. Y tú haces averiguas en el astral y resulta que ese que en el mundo físico es un santo, pues, fue una persona que no hizo ningún trabajo interior. Entonces, ¿a quiénes estás creyendo? ¿O a quiénes estás alabando? ¿Será que sí es realmente un santo? ¿Será que sí realmente? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si vamos a tomar la información de alguien que consideramos un santo, pues, lo primero que tendríamos que hacer es ir a mirar si realmente es un santo. Si realmente es una persona que eliminó por completo su ego, sus defectos, porque a eso le llamaríamos realmente un santo. Y a partir de ahí, bueno, si queremos hablar con esa persona para que nos dé alguna orientación, perfecto. Pero el principal guía va a ser nuestro propio ser. Él va a ser el principal guía que vamos a encontrar en nuestro camino. Pero ya, pues, obviamente vamos a poder comunicarnos también con otros seres, con maestros, que nos van a poder orientar también. Bueno, ¿y la realización de un milagro? Pues, tú vas a ver muchos milagros en la medida que vas trabajando, porque te vas a dar cuenta que con el mismo trabajo interior, tú vas a poder modificar tu destino. Si dentro de tu destino está que tienes que morir en un accidente, por ejemplo, algo trágico, tú lo encuentras en el desdoblamiento astral y miras esa parte de tu destino, pues tú dices, bueno, yo quiero modificar eso, quiero pagar ese karma, quiero negociar con la ley divina, ¿sí? Y, obviamente, vas a poder hacerlo, vas a poder modificar tu destino. Entonces, ya vamos a ver que, más allá de lo que nosotros consideramos milagros, vamos a poder encontrar cómo podemos negociar nuestros karmas, cómo podemos pagar nuestros karmas en vez de pagarlos con dolor, pagarlos con obras, ¿sí? Y cómo vamos a poder recibir, ¿sí? La asistencia de muchos seres que realmente quieren ayudarnos en este camino y que muchas veces nosotros ni siquiera aprovechamos esas ayudas que están ahí, porque seguimos buscando las ayudas y las respuestas afuera y no nos damos cuenta que están ahí, en nuestro interior. Bueno, Cristian nos dice buenas noches, un saludo para Cristian, para Graciela, que también nos acompaña desde Argentina, para Alimento Milenario. Y al ver un video de YouTube de un mago negro, ¿también entraría en parálisis del sueño? Pues, entraría en un ligue con ese mago negro y ya empezaría a robarte tu energía de alguna forma. No siempre se va a robar la energía a través de la parálisis del sueño. Esa es una de las formas de robar la energía. También se puede robar la energía a través de ideas fijas. Tú tienes una idea fija, un concepto con el que quedaste después de haber visto ese video y ya a partir de esa idea fija, se te está robando una gran cantidad de energía, porque tú estás pensando en base a esa idea fija, estás tomando decisiones en base a esa idea fija, estás sintiendo miedos en base a esa idea fija, estás dejando de hacer hacia el conocimiento en base a esa idea fija. Por ejemplo, viste un video en el astral donde te hablaron de los seres del bajo astral que te van a atacar si tú sales consciente en el astral y no te van a dejar volver a tu cuerpo. Ya se te metió una idea fija. Entonces aquí te hablan de la práctica y tú ya sientes miedo de hacer la práctica, ¿qué tal que se me aparezcan esos seres que no pueda volver al cuerpo? Ya, listo. Ya a partir de ahí sentiste miedo, a partir de ahí ya omites hacer la práctica, a partir de ahí ya estás criticando la práctica, a partir de ahí ya estás hablando mal del conocimiento, a partir de ahí ya están apareciendo una cantidad de estancamientos que tú posiblemente ni siquiera los asocias con ese video, pero ya están ahí, ya te están robando energía, ya te están estancando. Entonces hay muchas formas en que esas entidades, personas magas negras, nos pueden generar ese robo de energía. Y sí, a partir de un video, a partir de un libro, a partir de cualquier cosa. Yo he conocido muchas personas, y se los digo con total sinceridad, muchas, que han terminado muy mal por culpa de esos ligues, ¿cierto? Que por ligarse con alguna entidad, por algún video, por algún libro, por alguna información negra, terminaron de pronto locos, con ideas muy locas, sin poder dominarse a sí mismos, personas que inclusive las familias tuvieron que llevarlos pues a psiquiátrico, porque ya ni siquiera tenían, digamos, un control de sí mismos, ¿sí? O personas que de pronto terminaron en el yagé, por una idea fija de que esa era una forma de llegar a la espiritualidad, y también terminaron dañando su mente. Personas que por querer averiguar sobre estos temas, empezaron a meterse en una cantidad de páginas en internet, y por culpa de entrar en esas páginas, terminaron locos también, ¿cierto? Sin ni siquiera estar en el conocimiento, sino porque pronto, bueno, una persona, por ejemplo, la hija estaba en el conocimiento, y la mamá estaba muy en desacuerdo con que la hija estuviera practicando, entonces ella terminó metiéndose en un montón de páginas, tratando de encontrar en qué era que estaba metida su hija. Y terminó ligándose con una cantidad de entidades negativas, al punto en que la señora terminó loca, ¿cierto? La señora terminó creyendo que ya estaba autoralizada, que ya había eliminado los yoes, que, bueno, una cantidad de cosas, un daño muy fuerte por estar indagando en eso. Entonces realmente parece algo tan sencillo, pero sí puede terminar siendo muy complicado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con no tratar de, en lo posible, no ligarnos con esas cosas. Y si ya tenemos los ligues, pues trabajarlos, ¿listo? Mabel Zapata nos dice, muy puntual todo esto, solo que la mente es tan lenta y perezosa que complica todo, y demora eternidades en poder observar y ver, que solo hace, es mirar y comparar, y definitivamente debemos practicar dentro de nada, dentro, nada de afuera. Bueno, Mabel, muy bien. Mari nos dice, cuando se comparte este conocimiento a una persona y no lo acepta, ¿qué pasa con esas personas? No. Se le dio el conocimiento, se le dio la oportunidad, está bien que nosotros entreguemos este conocimiento a los demás, pero pues cada persona tiene su libre albedrío. Entonces, ya se le dio, listo, ya. La persona tiene la opción de practicarlo o de no practicarlo, va a seguir con su vida. Si no lo practica, pues va a seguir con su ciclo de manifestación, terminará sus 108 existencias, seguirá con su proceso, si tiene que entrar a la involución, entrará a la involución. Bueno, simplemente va a continuar con su ciclo de manifestación o su ciclo de madurez. Entonces, si de pronto no es la óptima existencia, posiblemente en la otra existencia vuelves a leer el conocimiento y pues ya la persona de pronto esté más madura y ya lo tome más en serio, ¿no? Entonces, hay que respetar, ya es respetar el libre albedrío. Pero lo correcto es eso, que todo ser humano tenga derecho al conocimiento. Ya si lo practica o no, pues es la libertad de cada uno. Yo en Alexander, dice, la energía transmuta, nunca morimos. Héctor nos dice, hola, disculpen, recién llego, más tarde lo escucho. Bueno, Héctor, recuerda que la conferencia queda grabada, la puedes escuchar en cualquier momento. Saludamos a Silva, Viviana, Patricia, a Dalila, desde Fusagasugá, a Luz Marina, que también nos acompaña, Mabel Zapata. Si eso de que la mujer es el pecado y de la Virgen de las religiones promueven más el del machismo. Bueno, son conceptos. Ahora miremos qué tan arraigados están en nuestro interior y cómo nos están impidiendo avanzar, por ejemplo, en el nacimiento espiritual, como esas ideas o conceptos machistas no nos están dejando avanzar en este camino. Entonces, eso es lo que realmente tenemos que encontrar o mirar. Cel Mirando nos dice, buenas, bueno, saludo para Cel, para Edgar, que nos acompañó desde Boca Chica, República Dominicana. Uriana nos dice, la iniciación se logra después de hacer un trabajo interno de muerte en marcha, instante en instante, estudios a través de la meditación reflexiva, cuando por estamos limpios o nuestra energía sexual, si pasamos la prueba, es en ese momento que se prende el fuego, si no se hace ese trabajo. Es que ahí hay otro concepto muy fuerte en las escuelas euteronéricas y es hablar de iniciaciones externas, ¿no? Entonces, si yo hago un curso, eso me genera una cámara y si hago otros trabajos, entonces entro a otra cámara o a otro grado, entonces me dan el cinturón verde o el cinturón azul, bueno, cada escuela tiene sus conceptos, pero es pensar que afuera voy a encontrar los grados, las iniciaciones, y no, afuera nadie nos va a entregar una iniciación. Las iniciaciones las recibimos internamente de acuerdo a nuestro propio trabajo y es algo que nunca vamos a divulgar. Es tan grave divulgarlo que si divulgamos las iniciaciones no las podrían quitar. Entonces es algo que vivimos internamente, que vive nuestro ser, que recibe nuestro propio ser y que no tiene nada que ver con iniciaciones externas. El Huberto nos dice, a mí me cuesta la meditación. Bueno, pues hay que hacer el estudio para mirar por qué te cuesta, qué es lo que te cuesta, cuál es el concepto de la idea fija que está haciendo que eso sea difícil. Y hay que encontrarlo y hay que erradicarlo. George Kramer nos dice, me sale el yo fornicario, ruego a la madre divina que me ayude a eliminarlo, vuelve y salen más después de eliminarlo. Lo que pasa es que cada defecto tiene muchos detalles y los defectos están saliendo todo el día a toda hora. Entonces tú tienes que estar en ese proceso de muerte en marcha eliminando todo lo que se va manifestando. El yo fornicario tiene muchísimos detalles, tiene muchísimos componentes, digámoslo así. Entonces el que tú viste, lo eliminas y ya se fue, se eliminó, la madre hace su trabajo perfectamente, esa fuerza o ese fuego interior. Pero van a salir muchos más detalles y tú vas a seguir en ese proceso de eliminación hasta que algún día lleguemos a ese objetivo de eliminar el 100% de nuestros defectos, que es un trabajo que se hace en una existencia. No tenemos por qué pensar en que lo tenemos que hacer en varias, de que es muy difícil, no. Ahí es que trabajar, experimentar y dejar de pensar tanto, ¿cierto? Porque si nos quedamos pensando no hacemos nada. Dicey nos dice gracias, un saludo para Dicey, para Josué, para Lina, en el caso de quienes fuimos bautizados por católicos, cuando se era un bebé y no supimos exactamente qué nos hicieron, ¿cómo podemos desligarnos si no sabemos revivir la escena? No, tú vas a desligarte de la escuela. Entonces ya tú vas a recordar lo que logro recordar dentro del catolicismo, qué viviste, qué viviste, por qué ibas a misa, qué sentías cuando ibas allá, todas las manifestaciones que se dieron en esa escuela y vas a hacer el desligue a través de la eliminación de esos defectos, de lo que tú puedas recordar. Ahí obviamente pudo haberse dado un cierre, un sello que te afectó de alguna u otra manera en tu cuerpo etérico, en tu isolamiento astral, pero en la medida en que tú hagas ese proceso, desligue de lo que puedas recordar, del tiempo que estuviste en esa escuela, de los defectos que se movieron allá, de los miedos, de los conceptos que aún siguen arraigados en tu interior y que siguen manifestándose. Entonces a medida que vas haciendo ese trabajo pues vas a generar ese desligue, ¿cierto? Haciendo sacrificio por la humanidad también vamos a pagar los karmas que ese desligue nos generó porque puede que le debamos a esa escuela y por eso tenga derecho a robarnos nuestra energía. Entonces haciendo sacrificio por la humanidad estamos pagando esos karmas para poder romper completamente con ese desligue, me faltó hablar de eso y me parece importante la pregunta para poder aclarar que este trabajo de muerte lo vamos a acompañar con sacrificio por la humanidad y la misma práctica va a ser que tú te regeneres, regeneres tu cuerpo físico y vital y recuperes de pronto las capacidades que pudiste haber perdido por ese desligue. Lina Algeria nos dice muchas gracias Jenny por ayudarnos con esta práctica, feliz noche, bueno gracias Lina a ti por acompañarnos. Emiliano Coco, esos que hablan de los chamanes de México que dicen que se desdoblan y hay un ser que es una sombra negra que nos tiene esclavizado en una prisión humana. Bueno, todo lo que tú escuchas, ¿cierto? lo importante es que lo compruebes, que lo investigues. Si tú quieres ir a investigar a una persona, a una escuela que te está hablando de algo en específico, bueno, pues hacerlo, ¿sí? Para eso está la práctica de investigación que es el desdoblamiento astral. Todos podemos hacer esa práctica, empecemos por quitarnos el concepto de que es difícil, de que es para gente avanzada, de que es que yo no puedo, no, hay que hacer la práctica y hay que darse cuenta en qué estamos fallando, corregirlo y listo. Ya cuando logremos hacerla, pues vamos a poder hacer cualquier tipo de investigación y darnos cuenta, por ejemplo, si nos están dando una enseñanza, un conocimiento, pues investigar si eso realmente nos va a ayudar o no nos va a ayudar quién está detrás de ese conocimiento. Lo primero que ustedes tendrían que hacer, inclusive si ustedes llegan a este conocimiento, a esta escuela de conocimiento de sí mismo, es ir a investigar esta escuela. Eso yo creo que es una responsabilidad que todos tenemos, porque no tenemos por qué estar creyéndonos todo lo que nos digan. ¿Qué tal que aquí nosotros estemos diciéndoles mentiras a todos ustedes y llenándolos de ideas fijas? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que investigar, ¿cierto? Lo primero que uno hace cuando llega a una escuela es ir y preguntarle a su ser si en esa escuela, si en ese conocimiento realmente vamos a recibir ayuda, vamos a encontrar las herramientas que nos sirven para llegar a la autorrealización, para despertar, para llegar a la iluminación, para salir del sufrimiento, si realmente sí nos va a servir esa escuela o no. Eso es lo primero que deberíamos hacer, es la primera investigación. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues todo lo que nos vayan enseñando también tenemos que irlo a investigar. Airena Morales nos dice, buenas noches, cuando uno tiene alguien imaginario y ha trabajado sobre esto en eliminarlo y no lo logra, alguien imaginario y ha trabajado sobre esto en eliminarlo y no lo logra. Bueno, cuando tú imaginas a alguien, ese es un defecto específico que se llama el incubo o el subcubo, ¿cierto? Son remanentes energéticos embos que nosotros creamos en nuestra mente visualizando a una persona. Entonces, cuando yo visualizo a esa persona, por ejemplo, a través de la masturbación se alimenta mucho ese defecto. La persona para masturbarse necesita imaginar a alguien, ¿sí? Y al imaginar esa persona le da una forma específica, una forma que puede parecerse a su prototipo, a la persona que le gustaría tener como pareja. Entonces, lo visualiza y a través de esa visualización pierde grandes cantidades de energía. Eso es lo que hace que ese incubo o ese subcubo se fortalezca. Y por eso ahora nosotros imaginamos tanto mecánicamente porque ya está muy fortalecido ese incubo al punto que, por ejemplo, imaginamos el sufrimiento de otra persona que está sufriendo el perrito, que está sufriendo la mamá, imaginamos el odio de otra persona. Entonces, si tenemos desconfianza de alguien, entonces ya estamos imaginando cómo esa persona está sintiendo odio hacia nosotros, cómo esa persona está planeando cosas terribles hacia nosotros. Entonces, estamos imaginando y sintiendo el odio. Entonces, realmente esa imaginación, imaginar y visualizar a alguien, siempre se va a utilizar por nuestros yoes como una forma de robarnos grandes cantidades de energía. Y por eso, pues, la forma de combatir este defecto es eliminando esa visualización o esa imaginación. Tú tienes que hacer el esfuerzo por vivir en el instante, por sentir tu corazón, sentir tu cuerpo, visualizar, sentirte aquí y ahora, aclarte al instante y todo aquello que te saque de acá lo vas a eliminar. No darle fuerza, no dejarse llevar, porque la medida en que tú te dejas llevar por la imaginación y ya caíste allá, ya estás perdiendo energía, ya es más difícil salirse, ¿cierto? Por eso tú dices, no, es que no puedo, pero ya en el momento en que tú aprendes a estar en el instante y llega esa imaginación, la eliminas y vuelves al instante, ya no te va a poder robar tu energía. Entonces, ahí es donde nosotros mismos empezamos a tener el dominio y mantenernos en el instante y no nuestros defectos teniendo el dominio y sacándonos del instante cuando quieran. Pero bueno, pues eso lo vamos a ir logrando con la práctica. Emiliano nos dice, la intelectualidad es una gran barrera para descubrir la verdad. Claro, porque es la tendencia a buscar afuera lo que realmente está dentro. Miguel, o yo, Jenny, hice la práctica y me siento mucho mejor. Esta tarde llegué de mi trabajo con dolor de cabeza, estresado, malhumorado por situaciones, tenía el teléfono en la mano y vi el anuncio y rápido, sintonice Jenny. Gracias por ser quien eres. Bueno, Miguel, gracias por participar de la práctica. Espero que puedas seguir aplicando estas herramientas en tu trabajo interior, ¿cierto? Que puedas utilizar la meditación reflexiva todos los días porque todos los días vamos a poder hacer cambios importantes en nuestra vida. John Guerrero nos dice, gracias. Bueno, gracias a ti, John, gracias a ustedes por participar. Inclusive se me alargó mucho la práctica. Entonces, gracias por, 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 por llevarla a cabo, por estar acá, por, por quedarse hasta el final. Daisy nos dice, Jenny, discúlpame, con esas prácticas también se puede alcanzar el desligue con las prácticas realizadas con chamán, es, o curanderos que practican magias. no, 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 con eso no vas a alcanzar el desligue. Obviamente, tú, alguien te hizo brujería y tú te vas para donde hubo un chamán a que te quite la brujería, ¿cierto? Entonces lo que haces es que le tratas de desligar de uno para desligarte con otro y no se está generando un desligue, tú sigues ligado con, con el anterior y ahora te ligas con uno nuevo. Entonces ya, ya, ya te había generado un trabajo y ahora le entras a deberle a otra persona. Si hubo una persona que te ayudó, sea un chamán o quien sea, te ligó y ahora tú le debes a esa persona y cuando tú quieras autoralizarte, quieras empezar a avanzar, todos esos personajes que nos ayudaron de alguna otra forma, ¿sí? a evadir un karma por un momento, a tratar de quitarnos un trabajo, nos hicieron trabajos, esas personas les debemos. No nos quitaron el karma porque se fueron en contra de la ley divina, el karma siguió ahí, pero igual les debemos porque nos hicieron un ligue, un trabajo. Entonces en el momento en que tú empiezas a avanzar, van a ir apareciendo, bueno, me paga, usted me debe esto, me debe lo otro y por eso hay que hacer tanto sacrificio por la humanidad para desligarse de esas situaciones y para pagar esos carnos. Entonces, si tú fuiste de pronto donde un chamán o alguien porque querías desligarte de algo, tienes que mirar por qué lo hiciste, qué te llevó a hacerlo, por qué terminaste allá donde ese chamán, qué sentiste cuando estuviste allá, para poder eliminar todos los defectos que te llevaron hasta allá porque eso es un ligue con la logia negra. Ahora, después de eliminar esos defectos, hacer sacrificio que lo tenemos que hacer de la mente para pagar esos karmas de haber generado ese ligue. Entonces, no, nunca vamos a poder desligarnos de la magia negra con la misma magia negra, eso realmente no es así. Héctor nos dice, hola Jenny, ¿cómo puedo hacer? Me gustaría fogearme, pero a las cuatro me encuentro en mi trabajo, ¿cómo le haría? Bueno Héctor, nosotros tenemos fogeos lunes y viernes desde las tres de la tarde, entonces si tú puedes a las cuatro pues nos escribes, nos dices, aparte un turno más o menos para las cuatro de la tarde y nosotros te apartamos el turno para que puedas fogearte a esa hora, o ingresas, por ejemplo, desde las tres y apartas el turno, bueno, yo me fogeo de segundas, por ejemplo, de terceras para poder hacerlo más o menos a las cuatro, si estás en Colombia, porque es tres pm hora Colombia, los lunes y viernes, los miércoles también tenemos fogeos desde las tres y media y los domingos desde las cuatro pm hora Colombia, entonces simplemente nos escribes o ingresas a los horarios de fogeos que vamos a estar enviando los links a los diferentes grupos de WhatsApp y ahí puedes apartar tu cupo para que puedas hacer tu fogeo. Bueno, saludo para Carles, para Inara que nos dice gracias, son muchas las preguntas, las podría hacer por un interno nuevamente, gracias, claro que sí, para eso está el link, aquí en la descripción de este video está el link de ingreso a nuestro WhatsApp para que ustedes puedan conectarse a hacer sus preguntas y Daisy también nos dice gracias, bueno, gracias a ustedes, que tengan una feliz noche, gracias por acompañarnos, mañana también tenemos conferencias desde las 6 pm a las 6 pm hora Colombia y el domingo también, entonces estaremos ahí conectados todos los días en estas conferencias en vivo para escucharlos, para resolver sus inquietudes y bueno, nos veremos entonces en las próximas conferencias, que tengan una feliz noche, chao.